El 2013 pasará a la historia por el impulso a las reformas que garantizan progreso a nuestra sociedad. Si bien las constituciones reflejan en el momento de su expedición las aspiraciones de una sociedad, su propia naturaleza permite los cambios para adecuarse a los nuevos tiempos y también a las nuevas circunstancias. Las modificaciones rompen dogmas e inercias en los temas sensibles para el avance del país, tomando como referencia una sociedad más demandante y siempre más participativa. Los cambios constitucionales recientes no hubiesen sido posibles sin un gran pacto que conciliar a los intereses de los mexicanos representados por las principales fuerzas políticas de nuestro país. Pacto y reformas promovidas por el gobierno federal y respaldadas por el Congreso harán que en muy poco tiempo la nación pase del México que hoy tenemos al México que hoy queremos. Las reformas recientes significan rumbo a seguir en lo político, en lo económico y en lo social, en las grandes tareas y aspiraciones que demanda México, en el despertar de la conciencia nacional como requisito para transitar la época actual y sin duda alguna trascender. La Constitución mexicana no solamente es la guía normativa de lo que existe, sino también transformadora de lo que debe ser. El sueño de los constituyentes de 1917 es hoy aplicable a la nueva realidad de México, en la que la sociedad clama orden y también pide progreso. Reconocemos que la Federación está actuando en recomponer el tejido social dañado en los últimos años. Para ello, ha sido preciso tomar decisiones firmes. El gobierno de la República tiene el respaldo de los gobernadores que representamos a las entidades integrantes del Pacto Federal. Deseamos los acuerdos necesarios para que en la conciliación nacional sigamos construyendo consensos efectivos y gobiernos eficaces. Hace 97 años, esa fue la voz unánime que surgió de aquí, de este recinto. De la divergencia ideológica se derivó un acuerdo para diseñar el país que anhelamos todos los mexicanos. Los debates de ayer también son fuente de inspiración para el México de mañana. En el respeto a la diversidad de opinión se encuentra siempre la riqueza de la nación. Hace casi un siglo en este recinto se dieron cita a 219 diputados constituyentes, todos con diferentes ideas, todos con visiones distintas de la realidad nacional. Finalmente, acordaron darle rumbo al país, porque no obstante sus naturales discrepancias coincidían en que las raíces del problema del México de aquel entonces eran la pobreza y la violencia. Hoy, a casi 100 años de promulgada la Constitución, esos problemas siguen vigentes en nuestro país. Por ello, urgen acuerdos que nos den certeza y acciones que nos den confianza. Este es momento propicio para asumir a cabalidad nuestra responsabilidad individual por México, cada quien en su ámbito y cada quien en su circunstancia, cada quien en la medida de sus posibilidades. Creamos amigas y amigos en el México del progreso que ya está en marcha. Urge que la sociedad vuelva a creer en la firmeza de las instituciones y en la palabra de los que aquí nos reunimos para reafirmar nuestra vocación por México. Tengamos confianza en que los afanes transformadores que impulse el primer mandatario del país serán para bien de la nación. Este es el tiempo decisivo para que nuestro país rompa con los prejuicios y enconos que históricamente nos han dividido. Este es el momento mexicano que servirá para proyectarnos a nuevos niveles de bienestar y sin duda alguna también de cohesión social. Para que en todo el territorio nacional se restablezca la paz social, indispensable para un desarrollo justo y para una convivencia en armonía, sin grupos fuera de la ley, sin intereses que pretendan ser superiores a aquellos de la mayoría. En este espacio emblemático de la unidad nacional, refrendamos el compromiso por un México vigoroso, por un México en concordia. Desde este lugar, en donde se fundó la patria soberana, se restauró la república y se crearon las instituciones modernas, renovemos el gran acuerdo nacional para buscar la paz en la unidad, para afianzar la grandeza que México tiene por el destino. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la ley suprema y ahora, después de 97 años de existencia, podemos decir con certeza y convicción que nuestra Constitución sigue plenamente vigente. La Carta Magna no es un ordenamiento estático, es un pacto social que sintetiza las más altas aspiraciones de los mexicanos. La Constitución es un documento vivo que rige las relaciones entre los poderes, órdenes de gobierno y ciudadanos. Estamos determinados a construir una sociedad de derechos, convencidos de que esta no es una utopía, sino es un deber del Estado mexicano. Ese es el espíritu detrás de cada una de las reformas que ha impulsado esta Administración y que han sido aprobadas gracias al respaldo de las fuerzas políticas y a la voluntad del constituyente permanente. Con las reformas alcanzadas en 2013, el país ha renovado su proyecto de nación. En nuestra Constitución, hoy tenemos nuevos derechos, nuevas instituciones y nuevos instrumentos de política pública para mover y transformar a México. Así se empieza a acreditar y a reconocer en el mundo entero. Hace unos minutos fue dado a conocer por una de las agencias calificadoras más importantes que hay en el mundo. Elevó por primera vez en la historia del país la calificación soberana de México a la categoría de las A's, que fundamentalmente, como así lo señala la propia calificadora, es a partir de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso en 2013, las cuales elevan el potencial de crecimiento del país. Es decir, se amplía y crece la confianza de México ante el mundo. Los convoco a que sigamos construyendo juntos la sociedad de derechos que mandata nuestra Ley Suprema. A que sigamos trabajando para cerrar la brecha entre el proyecto que estipula nuestra Constitución y las condiciones reales de nuestro país. Trabajemos juntos para que nuestra Carta Magna sea cada vez más, o mejor dicho, sea cada vez menos una aspiración y sea cada día más una realidad efectiva entre todos los mexicanos. Muchas gracias.